Hola, hola a todos, soy Arte, soy Subbridge6, por quien aún no se ha acostumbrado a esto del cambio del nombre. Y hoy os vengo con un gameplay, la partida la he recortado para que no os aburráis, porque esto ya va al tema, es la racha de la MOAB, mi segunda MOAB. Y os quería decir que me la saqué con la MP7, como podéis ver, silenciador y retroceso. Estaba recién subida la misma tarde a nivel 5 o 6, no sé cuál es, para conseguir el silenciador. Como veis voy con el camuflaje de nieve, que no son muchos niveles para conseguirlo. Y nada, utilizo este subfusil porque ya utilicé la PP90 para sacarme la MOAB, cosa que la dejo descartada, voy a ir descartando las armas que me vaya sacando. Os voy a pedir a todos que si os gusta alguna arma o queréis ver alguna MOAB de alguna arma de tanto subfusil como fusil, voy a intentar sacármela. No juro que me la saque porque tampoco tengo mucha experiencia en esto de MOAB, sabéis que es la segunda. Pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda y a ver si puedo satisfacer a todos. Y nada, aquí consigo el especialista. Os quería comentar, me cambié la racha de especialista, ahí llevo tirador de primera porque es una ventaja muy buena y pensaba que me iba a ir bien. Ahí que casi lo mato yo antes pero nada, se lo funden. De segunda llevo asesino y de tercera carroñero. Yo iba con las ventajas de prestidigitación, puntería estable y lineadura. Y bueno, me voy a centrar en comentar el respawn de C, donde me saco la MOAB y la otra que tampoco la comento muy bien. Ahí cogen C, comete esta. Y os voy a ir contando como va el respawn, como tenéis que hacer para dominar esta zona. Y antes de todo quería decir que esta MOAB va dedicada a la DGT, mi clan o mi recién antiguo clan, para decirlo de una manera. Mi hermano va a hacer un vídeo explicando esto y lo dejo para él. Pero bueno, nos cogen C ahora, ¿vale? Y voy a empezar a explicar. Aquí, en esta esquinita, es donde salen uno de los respawns que salen en C. Ahora os voy a explicar, ahora voy a volver y os lo explico. Mira, ahí en la esquinita de la derecha del todo, ¿vale? Ahí que más adelante se verá, es un respawn. Ahí delante de enfrente, donde sale este, también. Y más adelante, que ahora voy a ir, también. Es un otro punto de respawn, ¿vale? Y vamos a tener que ir controlando. Dependiendo de donde estemos, van a salir por una banda u otra. Aquí, en esta esquinita, aquí, es donde van a salir. Bueno, mato a este y vemos que ahí hay dos. Tiro la aturdidora, que me queden marcados con reconocimiento. Que ya sabéis que tenemos todas las ventajas. Me dejan a mí aturdido y le digo, oye, oye, no te la juegues. Tírate el suelo, que va a salir, se va a asomar. Mira, se asoma. Voy a dar la vuelta para matar al otro, que no me la juegue. Y nada, me espero, que veo que viene. Adiós. Y ¿dónde veis? Mira, respawn. Ahí de enfrente, mía. Enfrente. Y otro. Hay dos, ¿vale? Me no mata la C-130. Pero, dependiendo de dónde estemos mirando, mirad el UAV, donde sale, en la esquinita donde os he dicho. Ahora voy a ir, que van a volver a salir. Mirad el UAV. Mira, ahí tenemos el próximo. No, yo lo estoy mirando en esta zona. Pum, donde... Vale, ya salen ahí. Voy a por ellos. Me acerco. Pum, los mato. Ahora, ¿dónde van a salir? Pues, detrás o en el final del todo, donde os he dicho, una esquinita ahí en las obras. Vale, mira, mato este de aquí, que había salido en esta zona. Lo dejo aquí, porque digo, hostia, hostia, que se me carga. ¿Qué pasa? Bum, la mano del manco. La mano del muerto que llevaba este, que me la iba a comer si voy hacia él. Bueno, un poquito de suerte, porque suerte que tenía el especialista. Me quedé marcado y dije, bueno, pues aquí es el punto respawn. Como habéis visto este, que no se movía, que debía estar, había perdido la conexión o algo. No sé. Y bueno, quería deciros que vais a decir, oh, has jugado contra unos noobs, que no sé qué, que te has sacado la muda muy fácil. No, porque cuatro personas abandonaron la partida, cuatro rivales, que yo llevaba unas partidas ya jugando con estés. Y no hacían malas partidas en las anteriores, pues hacían 30 muertes, 20 y pico. Y yo vi cómo iban abandonando la partida al sacar rachas de asalto mis compañeros y PMs. Pero bueno, ahí no sé dónde iba este, que tengo mucha suerte. El otro que iba a buscar algo gratis que le daban, porque iba de cabeza. Y nada, ya falta poco para la MOAB. Ves que vamos ganando en dominio. Cuando empecé vamos perdiendo. Bueno, cuando empecé a medio de partida. Me voy moviendo por esta zona. Mira, ahí está la MOAB. La MOAB, racha de 24 puntos, tiro la MOAB. Como veis me ha salido en este respawn de aquí. Salgo ahí, que venga, me mata. El sigilo se es baja múltiple, pues baja múltiple que te vas a comer tú con la MOAB, chaval. Ahí está la MOAB, el giro con media vuelta clásico. Y nada, como os dije, espero que os guste esta MOAB. Like, favoritos y suscribiros para más. Decidme qué queréis, alguna arma. Si así me dais, pues no sé, me puedo... Ahí, este es un puto respawn. Pues me puedo, no sé, inspirar o probarla, ¿vale? Y ahí ya llega el final, que es un final bastante caótico. Que la dio padre, me disparan y digo, uy, uy, uy. Para abajo, que habéis visto uno. Apuñalo, fallo. Y yo contra dos o tres. Venga, 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 venga. Lo mato, pum, y se termina. La baja final para mí. Pues nada, espero que os haya gustado. Eso que he dicho, like, favoritos, suscribiros y comentad con alguna arma, por favor. Así me decís vosotros y me anima a seguir. 38 a 7. Tampoco mucho, pero bueno, hay la MOAB incluida. Y nada, hasta la próxima. Adiós.